all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de trading de análisis de mercados del día de hoy 9 de septiembre 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy en la cual voy a tratar de cómo identificar el tipo de día de trading algo interesante que he tratado en alguna ocasión de manera suelta o algún otro webinar pero ahora hace mucho tiempo que no lo miramos y hoy voy a hablar de esto porque además hoy es un día bueno para analizar esto cómo identificar el tipo de día de trading lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas listo ya estábamos de compartido antes de empezar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola a todos bienvenidos como estáis un verdadero placer teneros aquí de nuevo en clase hola mateo hola juan fernando edgar buenas tardes atento la clase gracias edgar es importante esta clase david buenos días maestro bendiciones saludos al patrón el mejor tito charly gracias camilo el mejor el tito charly juan trujillo hola buenas a todos nuevamente un abrazo muy fuerte igualmente para vos diego hola de nuevo carlos y familia traders buenos días acá seguimos aprendiendo del mejor tito charly un fuerte abrazo gracias diego lo decís vosotros no lo digo yo hola alfonso hola pablo hola daniel lo decís vosotros gracias por lo que me toca gracias por lo que me llega que estoy muy agradecido la verdad que os voy a decir muy agradecido y muy contento vamos a empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo lo he leído ya me parece ya sabéis que operar forex de fd es hacer trading es de alto riesgo es especulativo vale lo acabo de leer hace un momento y vamos a empezar ahora hoy con este tema que es súper 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 importante vale cómo identificar el tipo de día a ver esto no es aquí aquí cómo identificar el tipo de día que tenemos en el trading en el mercado porque esto es importante esto es muy importante porque no todos los días son iguales eso es algo que está claro que es obvio entonces yo no puedo operar o sea si puedo pero no es conveniente no es bueno invertir igual un día en el cual el dólar está fuerte o hay otro mercado que está no está claro vale no es lo mismo cuando el mercado está limpio está claro o tenemos un tipo de día u otro que cuando está clarísimo entonces no vamos a invertir igual vale es muy importante identificar el tipo de día eso es súper 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 importante entonces tenerlo en cuenta y es de lo que vamos a hablar hoy estar muy atentos voy a ir rápido voy a meter caña voy a hablar de muchas cosas interesantes cualquier pregunta cualquier cosa me lo hacéis saber vale hola jose hola nixon edgar no me termina de convencer la verdad como van tus cortos en el australiano el precio tocó el nivel que comentábamos al pip la verdad es que mateo le estoy prestando muy poca atención a ese trade si te soy sincero le estoy prestando muy poca atención si te soy sincero vale no va mal de momento según lo estable lo vamos lo estoy vendido en la en el agua es el agua es 200 que es el índice de australia vale es el as x 200 también estoy vendido el s p 500 que también me gusta el dado también está interesante para ventas estoy vendido s p 500 y atentos con áfrica que lo hemos hablado antes también el índice de áfrica ha roto aquí una estructura bajista muy importante de mucho tiempo pero igual no voy a hablar voy a utilizar ejemplos ahora pero hoy voy a hablar de una cosa muy 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 importante que voy a hacer especial hincapié en esto vale hoy vale perdonad que estaba bebiendo un poquito que tengo aquí el cafelillo de la tarde bien y la pregunta es si no todos los días son iguales no todos los días de trading tampoco no son iguales como podemos identificar el tipo de día o el tipo de semana o el tipo del entorno en el cual nos encontramos vale que esto es importante maneras de identificar el entorno o maneras de identificar los diferentes tipos de días que tenemos vale os traigo mi experiencia os traigo algunos consejos algunas ideas para mantenerlo lo más simplificado y fácil posible como siempre cada uno que lo amolde a su operativa a su conocimiento a su idea del trading vale no tenéis por qué se hacerlo exactamente igual ni que sea lo mismo también podéis también podéis también podéis cambiar o inventaros un tipo de día este tipo de día es el así o esas a vale mauricio máster un tour un tour por tu setup para la familia trader qué tipo de tour te refieres ahora ahora mismo aquí en directo por tu setup setup es muy sencillo solo que tengo miles de euros en monitores aquí delante pero por lo demás el soporte este decirlo si alguien lo quiere que lo haga lo giro la cámara y lo veis y no hay nada hay cuatro tonterías o sea tampoco ya lo he hecho alguna vez el tour es muy sencillo el setup no tiene más no tengo ningún problema en enseñaroslo en un momento pero vamos que la idea es hablar de esto de aquí vale podemos hacer un día especial tour y gastar un webinar en eso cómo podemos identificar el tipo de día esto es para mí la pregunta importante correcto mateo porque yo además queréis ver las tonterías pues lo enseño en un momento yo además cuando compro monitores todo el consejo mientras entra un poco la gente yo por lo menos para eso soy muy porque me paso muchísimas horas leyendo texto entonces yo siempre recomiendo que compréis panel y ps vale cuando compréis monitores y son un poco más caros un pain switch vale no compréis monitores yo no recomiendo que sean ni tn ni va vale que no no ese tipo de monitores no son buenos para mí para mí si compráis monitores para el trading yo personalmente solo compro panel y ps panel led y ps y entonces pues pagas un pelín más pero vamos tampoco que tengo puedo tener aquí monitores aquí bueno pues tendría a lo mejor más de mil euros con el stand vamos a ver un momento el setup que es una tontería ya está todo solo compro panel y ps tener en cuenta que tengo varios equipos vale o sea que bueno vamos al tour el problema es que tengo la cámara puesta y se va este enfoque ya lo tengo puesto ahí perfecto no lo voy a mover quietos con la cámara cámara en mano tito charly bien os enseño los monitores vale tengo aquí cuatro monitores perdonar el movimiento porque estoy con la mano vale cuatro monitores mi principal el que vosotros veis uno de apoyo el del seminar en el panel de control arriba y abajo perdonar el movimiento aquí estáis vosotros vale solo esta chorrada el stand esto es de lo que más vale tengo mi micrófono mi teclado el café aquí y la office es que no tengo mucho más aquí el panel para el ruido no penséis que mi setup es más complejo que esto un ordenador un teclado y cuatro monitores o sea no os compliquéis tengo mucho más tampoco que enseñaros ya está ese es el setup además que es que yo solo es muy difícil para mí con la mano vídeo blog ese es el setup o sea lo veis aquí si es que lo estáis viendo aquí cuatro monitores el soporte que esto es de lo que más vale este soporte son muy caros estos soportes valen mucho dinero porque llevan mucho peso y son soportes especiales y luego el ordenador que está ahí abajo ya está no aquí no tengo eso aquí tengo una cuadro vamos a ver un momento ya que estamos yo porque me lo habéis preguntado pero vamos que da igual lo vemos un momento mientras entra la gente no pero ese es otro equipo mateo tengo varios equipos este es otro darme un segundo que se enseña un momento la gráfica ya me pongo podemos el vemos lo que toca hoy vale un momento que gráfica y aquí estas gráficas son bastante caras porque yo para conectar cuatro monitores a la vez pues no es fácil conectar cuatro monitores a la vez y además por displayport qué es lo que yo utilizo pues no es fácil donde tengo yo aquí el vídeo de display drivers en el vídeo cuadro p2 mil esta tarjeta ahora ha bajado mucho vale pero bueno si son unos 500 euros más o menos de cuánto 5 gigas vale esta es la gráfica que yo tengo aquí la cuadro p2000 en este equipo vale es de las pocas gráficas que me permiten enchufar cuatro displayport a la vez son bastante buenas personas son gráficas de trabajo en realidad no son tanto para jugar vale como veis tiene cuatro puertos displayport mis cuatro monitores están conectados a la vez en la misma gráfica y eso no es tampoco tampoco siempre no todas las gráficas lo permiten es una serie profesional hay gráficas de las de bn cuadro 2000 que valen mil euros la que tengo yo no es este modelo vale son muy caras son gráficas de trabajo no tanto para jugar son para trabajar vale porque tienen un procesamiento muy muy bueno ya está simplemente es hardware estos son herramientas chicos como siempre son las herramientas yo no le doy tanta importancia le doy mucha importancia tengo un ratón ergonómico lo veis esto lo comentaba una vez parece una tontería pero cuando tú estás todo el día así el hueso de aquí se te queda reventado no es lo mismo que estar así que estar así yo he llegado a tener alguna vez dolores en el codo de estar tantas horas entonces utilizo un ratón ergonómico una silla cómoda una buena postura buena luz ese tipo de cosas pero fuera de eso no necesitas tener un equipo de miles de euros ni necesitas para hacer para ganar dinero en el mercado o sea te va a ayudar yo empecé con un monitor luego me puse otro monitor al lado en mi casa con un ordenador antiguo y ya está yo lo tengo esto todo ordenadísimo yo la verdad es que no tengo lo que pasa que hay otra mesa que no hay mucho que enseñar es una oficina para cuando vienen compañeros o viene gente a trabajar aquí es que no hay mucho que yo tampoco que digo que no hay mucho que ver y lo tengo todo limpio y porque es muy importante el orden yo aquí en la mesa no tengo nada esto para que sale fuera mi café y ya está o sea que no tengo nada más en la mesa todo limpio vale entonces bueno pues es para motivaros otro día podemos hacer un webinar especial del setup que tengo aquí la cámara es una logitech 1080 pero no sé qué modelo es vale hola sophie hola mauricio ya estás tranquilo buenos días will pedro muy buenas o la luz hola carlos quiero felicitarlo por su oficina muy ordenada y por darnos tan buena calidad arriba de los monitores se alcanzó a ver la iluminación el sonido siempre es muy bueno también muchas gracias por la calidad claro obviamente tengo dos focos aquí que me están friendo todo el rato porque hace un calor brutal el sonido son muchos años esto es claro obviamente tenéis una buena calidad tenéis un buen plano buen sonido buena iluminación que menos no para que tengáis un contenido de calidad vale listo ya está otro día hacemos el setup maravilloso hola alberto como podemos identificar el tipo de día no gastemos más tiempo en esto porque yo estoy encantado de hablar de mi libro pero tenemos que hacer cosas de trading tenemos que estudiar tenemos que aprender para que podáis tener luego vosotros vuestro propio setup como este o mejor en vuestra propia oficina vamos allá como podemos identificar el tipo de día hay una serie de cosas para esto una serie de cosas a tener en cuenta otro día hacemos un setup especial de si queréis de toda la oficina tengo ahí un sofá una sala de estar como tengo el ordenador etcétera eso para el próximo día especial vale qué pasa gracias mauricio la limpieza y el orden es muy importante para los traders no sólo fuera sino en la vida real sino también en digitalmente tener organizado tu operativa a guardar fotos de los trades escribir tu diario etcétera vale era a las 11 en el y empezaba a las 11 gracias gerardo un abrazo muy fuerte vale vale chicos qué tipo de días podemos tener a ver tipos de días así un poco a bote pronto al en qué tipos de días podemos tener a ver por ejemplo decirme que qué tipos de días habéis visto identificáis que soy este tipo es así el día lo siento en él y con los horarios a veces hay un poco de de lío está empezaba a las 11 horas de colombia no pasa nada lo siento en él y corazón los chicos me han entretenido con él con lo de la setup que a mí me da un poco igual es interesante pero no es tan importante y acabamos poco tiempo o sea que bien a ver qué dice tendencial y en rango hola tito tendencial y en rango tipos de día tendencial en rango de alta volatilidad de noticias alcista bajista con alta volatilidad baja volatilidad noticias festivos bien alta volatilidad baja volatilidad bien muy bien esto en cuanto al tipo de día vale yo aquí lo que voy a añadir voy a añadir un par de cosas simplemente para darle detalle y palabras que nos puedan ayudar a entenderlo esto vale es decir esto está bien vale de momento esto está muy bien porque es el tipo los tipos de días no cuando yo hablo tendencial cuando lo de tipo de día voy a hablar también de un de la si mauricio pero eso es un tipo de día que pasa poco quiero decir obviamente ahora hablaré de esto la hora bruja el triple cuádruple which hour hay un día al mes que a veces coincide más otras veces es triple o cuádruple hay un día al mes cada x tiempo que coincide que terminan de expirar opciones contratos de futuros opciones vencimientos de un montón de productos que terminan ese mismo día y es un día raro porque es un día que hay muchos contratos expirando ese día que terminan de futuros de opciones y ese es el cuádruple o triple which day el día de la bruja si es que te refieres a eso mauricio no sé si te refieres a eso es el which day normalmente se llama así triple which day vale opciones sobre stocks o índices y futuros vale y luego cuádruple también algún día no pasa siempre este año el 17 de septiembre tenemos uno hay pocos vale por ejemplo este año ha habido sólo cuatro en marzo junio en septiembre en diciembre entonces este 17 de septiembre van a expirar opciones futuros etcétera vale sólo pasa cuatro veces al año como sólo pasa cuatro veces al año no lo voy a meter aquí vale en este tipo de día porque pasa cuatro veces al año y nosotros además no hacemos opciones ni futuros entonces no nos interesa tanto aunque hay que estar atentos sí correcto claro cuando expira trimestral cuatro veces al año correcto carlos es que luego a veces hay un hay un día que es el cuádruple which day que pasa menos y también son los doble doble which day que pasa algo más pero bueno a mí estas cosas tampoco me son tan importantes vale lo que decía es que para cuando yo digo tendencial quiero añadir aquí otra cosa tendencial lo voy a llamar también aquí direccional y en rango sin dirección vale esto es importante para mí porque que a veces no es que haya tendencia vale me gustaría ponerlo que fuera todo a la vez pero es imposible lo que digo que fuera todo junto es que no es que haya tendencia o sea a lo mejor hay un día en un par que el par está en rango vale se pare en diario por ejemplo supongamos europa uno y veamos ese ejemplo en euro libra europa aún si yo voy a diario pues aquí no hay tendencia el mercado está en rango pero el tipo de día que tengo hoy es muy importante identificarlo es un tipo de día direccional lo podemos llamar de tendencia bueno sí también porque se genera una tendencia en ese día pero es como direccional en plan no mira atrás y hay varias maneras de identificar esto primero viendo estos euro libra entraría vale un mercado que sí que normalmente está en rango lateral y demás de repente hay un día hoy justo euro libra que se pone muy direccional cuando se pone direccional es que es como un como una cabra como un toro que va a una dirección y se le ha metido en la cabeza y no mira atrás como puedo ver este tipo de días muy poco retroceso muy poco poquísimo retroceso vale muy poco retroceso aumenta o extiende supera el rango medio diario también eso también es otro detalle de que está muy direccional a veces es por noticias otra vez otras veces no es por noticias pero es lo que es algún día direccional y es muy interesante hay que identificarlos muy pronto porque son de los mejores días el precio está sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no para en una dirección y es lo que llamo un tipo de día direccional puede ser con tendencia o sin tendencia y obviamente esa direccionalidad en ese día es porque hay una tendencia en ese día en ese momento obviamente aquí voy a europa un minuto es una tendencia cinco minutos bajista vale acordaros de ese tipo de días direccional sin dirección nos faltan algún tipo de días más que no habéis puesto que yo voy a ir poniendo ahora esos 10 direccionales se operan de lo lindo con rango de apertura así correcto mateo es muy interesante ahora os diré cómo podemos identificar un poquito cada día aquí nos falta otra cosa que seguro que es tipo de día que bueno también va con la sensación del mercado también vale que sería versión al riesgo y búsqueda de riesgo sería el siguiente tipo lo algo que os habéis dejado un poco digamos que no hemos puesto búsqueda de riesgo y aversión al riesgo es decir hay unos tipos hay algunos días aunque esto a veces se mantiene en semanas vale cuando digo tipo de día también se puede extender a qué tipo de semana tengo si vemos que suceden tres días direccionales tiene pinta de que ya es una semana muy direccional vale pero aquí estamos intentando hablar sobre todo del día de hoy como es el día de hoy porque digo esto porque es un marco temporal muy humano muy interesante verdad no nos pasa que hay ciertos días a mí me pasa creo que nos pasa a todos no como que empiezas a lo mejor con el pie izquierdo nos pasa poco porque aquí somos familia trader y estamos siempre positivos y siempre mejorando y creciendo no pero hay días que estás como atravesado que vas al revés o que y hasta que ese día no se termina y te vas a dormir y acostar y al día siguiente empiezas un día nuevo ya estás todo el día como a veces no a veces lo cambias o al revés que ya es un día buenísimo y estás todo el día que te sales un día que te sale todo es perfecto todo estupendo y hasta que no te vas a dormir y pase ese día al día siguiente nada no cambia esto es como en el trading también como somos humanos muchas veces tenemos un día malo en el trading no en los mercados y ya es día malo todo el día a día malo todo el día para unos como que se mete en la cabeza eso y hasta que no se termine el día descanses duermas y te vayas a dormir y vengas fresco al día siguiente todos los días está ahí está así vale eso es muy humano que pase en los mercados o sea lo veo que tiene cierta que es interesante que hay un día que se le mete a la cabeza algo al mercado y ya está europa un ejemplo de día direccional hoy hay que identificarlo como podemos identificar los días direccionales empieza a moverse pronto en tokio antes de tiempo da muy poco retroceso el fibo no toca ni el 382 vale no llega a tocarlos los retrocesos da muy pocas oportunidades para salir si ya vas en contra es un instrumento que además como que contra está débil normalmente contra todo o la libra está fuerte contra todo vale rompe los soportes y sin apenas tener ningún tipo de o las resistencias sin mucho mucha preocupación vale estos euro yen está débil digamos contra todo vale ese tipo de cosas entonces para ver los días direccionales a veces tenemos un día direccional vale esto se puede combinar o sea es decir hay que saber combinarlo no porque dices vale hoy tenemos aversión al riesgo vale porque vemos que sube el oro sube el yen sube el franco a lo mejor el dólar aguanta tal vale suben activos refugio tenemos un día que ha habido noticias y tenemos un día direccional vale esto puede pasar que tenemos pues tres factores una noticia importante hay aversión al riesgo y está direccional el día entonces yo necesito saber esto es importante o hacerme una pequeña previsión porque así operaré de una manera u otra operar en consecuencia en consonancia o sea no tiene por qué ser sólo una de las cosas también puede ser un día de baja volatilidad que está sin dirección y donde hay búsqueda de riesgo entonces pues a lo mejor hay instrumentos como el euro pero como no tiene dirección pues tampoco voy a dejar correr mucho porque además hay baja volatilidad me explico todo esto es importante voy a meter esto en factores que es otra parte que tengo aquí vale voy a meter esto en factores y me voy a meter ahora también en instrumentos porque aquí también es importante añadir esto de aquí aunque se ve muy pequeñito voy a intentar que se vea bien aquí vale esto bien entonces voy a hacerlo más grande y si cabe de sobra no no puede no cabe vale que tenemos aquí entonces por ejemplo qué factores hay lo va a meter como factores vale búsqueda de riesgo o aversión al riesgo estos son digamos como los dos modos más claros que tenemos vale en la búsqueda de riesgo digamos que el mercado lo que está es favoreciendo o el dinero va a más más a buscar activos que no son refugios sino activos más riesgosos como puedan ser stocks acciones aunque depende del índice el euro la libra vale productos más de riesgo vale de capital riesgo como puedan ser también futuros índices comprar acciones comprar monedas que son más riesgosas etcétera cuando hay búsqueda de riesgo cuando hay aversión al riesgo normalmente los mercados están en casa cobran cierran las posiciones arriesgadas cierran las que están perdiendo cierra la bolsa compran oro compran dólar compran yen se cubren y se quedan sentados en su dinero cuando haya versión al riesgo y todo eso es importante porque favorece o penaliza digamos más a unos instrumentos que a otros como puedo yo identificar esto es muy bueno sencillo a ver es un arte vale también a la vez podemos ir a mirar por ejemplo los índices y los metales si yo veo por ejemplo que los metales como veo aquí el oro cobre están planos prácticamente el cobre ha subido un poquito pero están incluso negativos el paladio que lo comentamos ayer muy débiles veo que tampoco hay mucho miedo porque si hubiera mucho miedo los metales normalmente y el oro estarían muy fuertes cuando haya versión al riesgo normalmente suele subir el oro cuando de versión al riesgo el oro suele subir normalmente no siempre y veo el tipo de día que hay y no está subiendo para nada otra manera de verlo que os he enseñado en numerosas ocasiones es la comparativa de un ratio de un ratio que es el gold silver ratio 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 oro plata que se llama y este ratio oro plata lo que nos indica que lo tenemos aquí en gráfico semanal en la pantalla que os estoy enseñando y ahora os diré cómo ponerlo podéis ir a trading view que lo tenéis en trading view vale y buscáis gold silver todo junto y os marcará el ratio de oro plata lo que me está indicando simplemente es cuántas cuántas onzas de plata yo tengo que vender para comprar una de oro ahora voy al yen para comprar una de oro cuántas onzas de plata tengo que vender para comprar una de oro vale cuanto más alto sea más aversión al riesgo hay normalmente vale porque lo que indica esto es que la plata aquí lo que hace es una diferenciación entre los metales digamos que la plata lo ve como una lo vemos como un activo riesgo y el oro lo vemos como un activo refugio entonces viéndoles el spread porque esto es el spread cuánta plata necesito para comprar una de oro vale cuantos contratos cuantos lotes en realidad va por onzas va por peso vale una onza de plata vale tanto si yo ahora vendo setenta y cuatro onzas punto cuatro de plata al precio actual del mercado podría comprar una de oro que vale mil setecientos noventa y tres dólares una onza de oro puro noventa y nueve por ciento puro se explica se entiende o no entonces es esto es lo que nos está indicando si esto sube lo que nos está diciendo realmente es que el oro está subiendo más que la plata y que está más caro que la plata y que sube más y que por lo tanto la plata baja el oro sube o sube más que la plata y eso suele indicar una aversión al riesgo si baja significa que la plata está favorecida y suele indicar una búsqueda de riesgo por parte de los mercados de los participantes vale podéis ver aquí lo que pasó con lo del cobit el año pasado esto fue lo del cobit uy qué miedo qué miedo el oro fuertísimo la plata se deshacen de ella mucho riesgo estoy tengo mucho miedo y de repente no no si es una oportunidad buenísima para arriesgar y comprar y demás y nos vamos rápidamente al otro lado al otro espectro y ahora está rebotando un poquito sobre todo si supera los 76 hacia arriba entonces puede empezar a cambiar un poquito hay 76 50 vale que me preguntas del gen carlos que quiere saber el yen también está visto como una especie de activo refugio también vale el yen americano el yen japonés perdón tiene una correlación casi siempre un poquito inversa al dólar no siempre pero bueno pues también es muy interesante lo que pasa que no es tan fácil viendo solo el yen carlos ver si hay aversión o no o búsqueda de riesgo o no vale no es tan fácil fijaros por ejemplo lo mejor que podéis hacer siempre vale cuando tengáis dudas o cosas de estas que es lo que yo hago me voy al gráfico y miro el historial y empiezo a mirar el pasado digo vamos a ver cómo se comportó antes y entonces me pongo a mirar el pasado y digo vale las últimas crisis que ha habido que ha pasado 2008 no aquí está el 2008 la crisis de la famosa del 2008 que pasó el yen se puso muy muy fuerte lo devolvió prácticamente todo luego y ahora por ejemplo la crisis de este año del año pasado pues no ha hecho nada el yen apenas no apenas digamos que ha fortalecido nada para mí si es un activo refugio pero tenéis que tener en cuenta que los activos refugio digamos que no hay como una especie de conocimiento popular como de que damos todos por hecho que son los mismos en plan no está escrito en piedra vale pero se da por hecho que son ese tipo de activos en el oro bueno incluso podría decir que algunos bitcoin incluso gente ha comprado bitcoin en aversión al riesgo lo que pasa que está en burbuja normalmente también eso hay que pensar qué es lo que buscaría un inversor cuando no quiere ver riesgo no quiere volatilidad entonces normalmente también busca cosas de poca volatilidad el yen ahora por ejemplo está muy parado muy soso muy aburrido y no hace no hace nada ahora mismo por ejemplo franco suizo también eh ojo vale esto es el franco suizo entonces podéis mirar esto que os digo haceros preguntas a ver el franco suizo suiza tiene mucho oro mucho metal es un activo refugio porque suiza es neutral no entra en ninguna guerra tiene mucha riqueza es el banco de europa tal 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 pues vale empiezas a pensar vale 2008 que pasó en el 2008 cuando hubo la crisis el franco ya estaba muy fuerte y siguió fortaleciéndose pero no tanto luego después posterior a la crisis sí por ejemplo aquí en 2011 sí vale franco suizo es otro activo que también a veces pues se percibe como un activo refugio el bono a 10 años bueno americano a 10 años bueno depende este es el bono a 10 años gracias david un abrazo muy fuerte gran día de trading para vos el bono a 10 años va a depender de ciertas cosas porque claro no todas las crisis son iguales también hay veces que hay crisis como ahora con tipos bajos un crédito al mínimo o sea crédito baratísimo muy poco rendimiento de los bonos es que va a depender también de cada situación por eso también cada momento es único no hay que complicarse mucho pero yo no siempre los bonos lo voy a ver sí que nos va a dar una indicación de si el mercado de valores está interesante o si los participantes prefieren ir activos más refugio vale sí a ver nos puede dar cierta nos puede dar cierta indicación de la versión al riesgo que pueda ver este es el bono de 10 años de eeuu nos puede dar cierta indicación porque al fin y al cabo ver los bonos del tesoro de eeuu pues la contrapartida es el gobierno americano que es muy fiable en principio te va a pagar no se supone pero claro también a veces ves la bolsa y dices bueno es que esto también es un activo refugio no ves esto o el nasdaq porque aquí no se ve tanto pero dices bueno es que esto también esto es un refugio también no compro no para de subir para qué voy a meter dinero en los bonos si puedo endeudarme barato dinero barato crédito mínimo y al mínimo interés y entro en bolsa que no para de subir los bonos no siempre van a reflejar la versión al riesgo no siempre porque depende también del gobierno de la financiación pero bueno el caso es que no quiero que os digamos que os compliquéis demasiado simplemente que veáis que hay veces que hay un día que está muy fuerte oscar luis hola buenas en su página están guardados los webinarios y correcto oscar luis están guardados correcto dejo el enlace en el chat para que los puedas ver cuando quieras ahí en vídeos le das y están todos que veáis que además otra cosa importante que hay ciertos días que dices el dólar está fuerte y el dólar está fuerte todo ese día y está fuerte todo ese día entonces no luchar contra eso vale todos los demás están débiles entonces cómo identificó proceso este proceso de exploración cuando yo empiezo a lo mejor por la mañana a trabajar digo vale qué noticias hay hoy Cristina Lagarde el euro no sé qué está direccional no está nada direccional volatilidad media no es festivo pero hay aversión al riesgo búsqueda de riesgo digamos que el mercado también puede estar un poco neutral a veces es el aire lo voy a quitar lo tengo aquí encima con el aire vale entonces también hay días que puede ser un poquito neutral porque no hay dirección entonces por ejemplo hoy digo vale hoy es un día de noticias por Cristina Lagarde y el ECB pero no está direccional está sin dirección ninguna y la volatilidad es depende de algunos activos es alta pero lo veo neutral salud gracias a todos chicos perdonarme normalmente muteo pero no me ha dado tiempo salud entonces qué pasa con esto pues que yo voy al euro y digo hoy el euro mira cómo está ya lo he visto rápido lo identifico rápido vale lo que he dicho esta mañana antes en el café en el café mercados en la apertura de new york me preguntáis quiero sobrar esta tarde o no es que no me gusta no me gusta porque el tipo de día es lo lo veis que está choppy choppy action está enrangado no está limpio está gracias chicos estoy perfecto siempre me pasa cuando me pongo el aire acondicionado encima pues normal estoy sudando vale lo antes posible que identifiques esto cuanto antes posible lo identifiques sin necesidad de perder algún trade o pagar que si hace falta se pierde se paga o lo que sea a veces no queda otra pero cuanto antes identifiqueis que el día está choppy antes me puedo ahorrar que está no está limpio que no merece la pena antes me puedo ahorrar tiempo energía dinero disgustos lo que sea y me o me voy digo mira me voy esto no está limpio no es un día direccional la noticia de hoy es una noticia de cristina lagarta hablando una hora repitiendo el disco rayado de siempre y los traders están mareados esperando que si sube que si baja y no hace nada entonces yo ya lo detecto lo detectó rápidamente viendo el comportamiento del precio que esto no hemos hablado también viendo para tener confirmar todo esto vemos el comportamiento del precio bueno gracias oscar luís una limonada caliente con jengibre y mentol en las fosas nasales gracias tendré en cuenta me encanta el jengibre me encanta el limón y la menta o sea que son tres de mis ingredientes favoritos no tendré en cuenta gracias oscar por preocuparte de verdad lo agradezco esta tarde cuando termine luego me haré un buen una buena limonada mentolada a su salud entonces cuando yo veo el tipo de día otra manera de verlo con la acción del precio que lo quería comentar que no se me olvide unas cuantas cosas yo veo ya que está chopi acción de quiero decir que está no direccional y yo ahí ya me ahorro me ahorro ese día la operativa porque no hay una claridad en el movimiento no está claro quién va ganando quién lidera a quién quién va mandando la dirección del día vale entonces así me ahorro lo mismo el petróleo hoy me pregunta joana que la mando un saludo desde aquí si está viendo el vídeo lo ve luego joana el petróleo hay un fibo aquí charly que te parece tal y otra vez lo de siempre con todo el cariño os preocupáis mucho ahí en el fibo en la entradita en el nivel echar un vistazo al día echar un vistazo a la acción del precio es que estos casos y si mora como sé que no hay dirección como lo sé cada vez que rompe un nuevo máximo vuelve a meterse por otra vez debajo en cuanto se aleja un poquito no otra vez me alejo no otra vez está todo el rato aquí no quiere irse está cómodo ahí me da igual el fibo que utilicen porque el nivel que utilice porque mirar que no hay claridad bajo todo esto vuelvo a subir ahora no sé qué tal entonces me ahorro operar aquí me ahorro gastar dinero aquí me ahorro de gastar energía y demás vale esto es muy importante chicos otra manera de mirarlo de verlo de sacarlo como es si yo voy a por ejemplo a cualquier instrumento y ahí me voy a gráfico diario vale esto es euro dólar en gráfico diario lo tenéis y veo la vela de hoy como es la vela de hoy os lo dejo un momento para que me digáis que hay ahí no lo estáis viendo pero lo estoy dejando súper claro para que lo veáis lo que pasa que no lo veis gracias daniel engulfing pattern short 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 no short no aquí lo que hay es simplemente una información que me muchas cosas pero la información que me está dando esto aquí hoy es muy sencillo hola gracias me está diciendo que el precio hoy no ha sido capaz si puedo dibujar esto es en diario cada vela diario cada vela es un día el precio medio hoy me está diciendo que no es capaz ni de subir al máximo ni al mínimo que sigue dentro que no que no que sólo estoy comparando chicos olvidaros del fibo de la tendencia estoy preguntando qué tipo de día es hoy hoy es un tipo de día en el cual el precio no es capaz ni de romper el máximo ni el mínimo de ayer y eso ya me está dando información cuando queráis sacar los tipos de días es tan sencillo como cuando yo llego por la mañana a operar veo dónde estamos hoy otra historia diferente si esto estuviera por encima y hubiera roto el máximo de ayer yo diría el euro ya ha roto el máximo de ayer y es posible que se ponga muy fuerte muy direccional pero veo que ni lo toca es decir estamos dentro del máximo y el mínimo de ayer por lo tanto me confirma que no hay dirección que no hay tendencia hoy que está vale todo esto es importante vale que utilices las velas diarias yo lo hago mucho parece que no pero es importante entonces si yo mañana veo que el precio voy a intradía marco el mínimo en diario de cual del petróleo o de cual carlos allá me estoy liando un poco ahí si yo miro marco máximo y mínimo de miércoles y me voy a entraría y veo que el precio no es capaz de salir de estos el miércoles vale lunes martes miércoles jueves y veo que el precio no es capaz de superar el máximo el mínimo del jueves pues ya tengo otra razón más otro motivo más para decir yo si hago trading hoy en euro dólar no lo dejo correr o no lo voy a tocar porque no hay dirección entiendes entendéis esto es muy importante que veáis eso donde me encuentro donde estamos por debajo por encima del día anterior del máximo anterior o mínimo anterior todo eso es muy importante vale entonces yo por ejemplo una muestra de cómo puedo empezar él y hay días que esto está muy claro otros días que digo vale el dólar está fuerte súper direccional alta volatilidad tal 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 y hay otros días que dices no sé qué tipo de día es porque hay noticias pero no hay ningún instrumento que lidere no siempre va a estar igual de claro que que era lo que os quería enseñar si por ejemplo tipos de días como me lo organizo yo que lo veis que lo hago digo vale hoy es jueves tal 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 primero miro las noticias digo qué noticias hay para hoy vale lo del euro monetario y polis y este busque en rollo de noticia cristina laga rueda de prensa todo el mundo esperando uff ya sé que hoy no va a ser un buen día de porque ya con la rueda de prensa del euro vale cb press conference desempleo a las 14 30 y luego una serie de noticias a las 5 o 6 y tal de entonces ya me hago la idea del tipo de día mañana habla otra vez cristina lagarta a las 11 y media por la mañana en eslovenia que hay una reunión del eurogrupo en eslovenia no es tan importante como hoy y no le daré mucha importancia pero a las 2 y media por la tarde tengo una batería de noticias del dólar y del canadiense importantes desempleo de canadá porcentaje de parados pues yo ya sé mañana que es muy probable que haya volatilidad a las 2 y media y yo tengo que estar preparado lo antes posible si es posible antes de la noticia para saber qué tipo de día puede haber en qué momento si el dólar está fuerte o no puede cambiar luego con la noticia pero tengo que estar preparado de antemano entonces yo ya sé que mañana tipo de día noticias dos y media voy a ver si estamos en tendencia lo en rango voy a ver si ganan si va liderando el dólar o van ganando el resto de monedas voy a ver si hay aversión al riesgo o búsqueda de riesgo y después intentaré identificar el tipo de día usando la acción del precio si el precio se mueve limpio si hay un instrumento que está por encima de los demás que va ganando la volatilidad vale todo eso lo puedo mirar también aquí en futuros en el vix futuros índices volatility index que es este es el índice de volatilidad vale puedo ver si la volatilidad está aumentando o no de acuerdo entonces todo esto es importante esto también es un poco es un arte vale no es como tan escrito como otras reglas de entrada o de salida esto es un poquito un arte en el sentido de que hay cosas que son estrictas que son claras si es festivo si hay noticias o no tal pero hay otras cosas que no son tan obvias cuando hay noticias como hoy o búsqueda de riesgo a versión al riesgo no siempre está tan claro entonces esto también es un arte que debéis de trabajar que debéis de esforzaros porque a mí me ha ayudado muchísimo y me ha salvado muchísimo reconocer qué tipo de día hay porque porque es como un sentimiento del resto de traders se contagia estamos todos igual ves el mercado y dices yo no quiero entrar ahí y todo el mundo piensa igual que tú a mí tampoco me gusta entrar ahí y tal entonces el mercado está estamos todos pensando lo mismo vale estamos todos pensando lo mismo alberto carlos para las salidas en fibo que es mejor ser conservador usar extensión de fibo o dejar correr que es lo que siempre alberto me estás preguntando como en plan que hago aquí que es mejor pase al palo al fondo o remato ahora ocasiones que te diré mira es mejor que metas un pase al hueco un buen córner un buen paso un buen centro y habrá ocasiones que te diré mira no hay nadie estás tú solo tira remata tú entonces por eso te digo que no es no es fácil esa pregunta si quieres yo te doy opciones lo que puedes hacer es hacer una combinación por ejemplo puedes cerrar un trozo en una expansión de fibo cuando te asegure un recorrido mínimo y luego dejar el otro trozo a ver hasta dónde te lleva por ejemplo o identificar si el tipo de día es muy direccional y no mira atrás pues lo dejas correr si el día es un día normal que no está tan fuerte cierras antes ahí está la cuestión entonces lo importante es que veas cómo eres tú si tú eres conservador o si tú eres agresivo y hacer lo que a ti te encaje lo que a ti te vaya mejor vale lo que a ti te vaya mejor vale alberto es como todo no hay una respuesta que te diga siempre va a ser mejor esto algunas veces es mejor una cosa y otras veces es mejor otra por eso hay que pensar en probabilidades en estadística y que pruebes un número suficiente de trades para que veas bajo estas condiciones prefiero dejar correr bajo estas condiciones prefiero cerrar o una técnica mixta cierro un trozo y dejo correr porque no es lo bueno del trading que el trading tenemos un montón de podemos combinar cambiar hacernos nuestra historia no entonces todo esto que os estoy comentando parece que no pero para mí es importante y muchas veces el tipo de día comienza en asia vale marcan como el tempo comienza en asia o con los futuros marcan el tempo por así decirlo no sé si me explico la gente se levanta en europa y ya están mirando a asia el tiempo del tiempo es pues el ritmo no la gente se levanta en europa y empiezan a ver a ver japón anda está todo rojo pues venga vamos a vender también aquí y todas las bolsas cayendo pues ya sabes que es un día bajista de bolsas alcista de euro alcista de monedas y todas las bolsas están vendiendo porque es el tono que lleva ya desde asia y otras veces lleva asia europa todo bajista esto es importante que lo tengáis en cuenta y luego llega a eeuu y te hace lo contrario y te da la vuelta a todo europa y asia bajando todo y luego llega nueva york y se da la vuelta los tipos de días a veces cambian pero a veces cuando es direccional es direccional en el sentido de que a lo mejor sube mucho direccional y luego baja mucho direccional vale en ambos lados aunque no haya tendencia ojo ok esto es importante vale esto es importante que no siempre va a ser todo el día que digas no es que ya todo el día es así el día puede cambiar pero normalmente es importante entonces observar asia luego europa y luego ya américa vale así normalmente ya podéis empezar a ver qué ha pasado en asia qué está pasando en europa qué puede pasar en américa se está manteniendo tendencia la aquí tendencia la aquí tendencia la aquí o va cambiando hay alguna noticia en américa que pueda cambiar la cosa por la tarde o en europa vale todo esto es un proceso de exploración de hacerse preguntas pero sobre todo mirar esto y identificarlo si es un día de baja volatilidad no esperes que vaya rápido a tu objetivo vale lo de operar noticias a mí me resulta muy difícil cuando hay noticias en un par carlos 10 entiendo que es normal depende de las noticias depende del par no no estamos en diferido linder estamos en directo cada vez que uno compras a us 200 se hace un cambio de dólar a australiano si me cuenta está en dólares cierto depende mateo realmente en este caso no estoy seguro porque es un cfd no estoy seguro fíjate un cfd y a lo mejor es el cfd cotiza en dólares directamente pero si compradas directamente el índice australiano directamente sí que lo tendrías que hacer con dólares australianos eso ya es un tema técnico que yo ahí no puedo preguntar lo he hecho a brokerage a ver qué me dicen pero como ya es un cfd el cfd ya cotiza en dólares probablemente y ya no hay que hacer ningún cambio vale tenéis alguna duda o alguna pregunta con esto queréis que continuemos haciendo más este tipo que otra parte de cómo identificar el tipo de día el tipo de semana el tipo de mes esto es importante se me han olvidado añadir algunas cosas aquí como por ejemplo los gráficos estacionales vale en septiembre por ejemplo suele ser un mes muy flojo en la bolsa navidades vacaciones es decir pues estamos en vacaciones pues ya sabes que hay poco movimiento todo esto es importante y afecta mucho más de lo que pensáis muchas veces la gente eso se centra demasiado en el técnico no funciona esto porque sólo te estás centrando en un factor que ves aquí cuando hay mil cosas externas que son más importantes que un fivo que un soporte y resistencia que un fivo que mi fivo el de quien sea el nivel da igual lo bueno analista que seas hay otras muchas cosas que afectan mucho más si la gente está de vacaciones y no hay nadie mirando el gráfico ese fibonacci no va a funcionar entendéis entonces ese es importante para la gente nueva también que a veces que estamos metidos aquí que saquéis la cabeza un poco del agujero del hoyo y veáis con perspectiva esto es un mercado son mercados muy grandes con mucha gente muchos participantes muchos factores cuál es factor cuál es más importante el factor mi fibonacci en 15 minutos o ver todo el bosque y cómo se encuentra toda la situación está claro que lo segundo porque es un mes flojo si se supone que ya se acaban las vacaciones tienes que pensar a ver la gente vuelve de australia pues entonces sí que hay un cambio si sale lo si sale lo sí sí déjame que lo mire les puedo preguntar pero a lo mejor no bueno lo que os decía que no es tan importante de todas formas gracias gudiel lo haré lo que os decía era que conocer toda la historia del gráfico claro pero qué te refieres con eso sí bueno que es mucho más importante los segundos está claro entonces lo que os decía es que aquí faltan cosas que no he puesto como puede ser los gráficos estacionales que septiembre es un mes flojo que lo que le decía mateo mateo la gente vuelve de vacaciones se ha gastado el dinero vuelve a trabajar es un mes flojo en septiembre tú cuando vuelves de vacaciones normalmente no vas a meter dinero en bolsa no te no a lo mejor tú sí nosotros sí pero la gente normal se ha gastado el dinerito en las vacaciones en los viajes en además estos años que llevamos este año y el anterior pues que no ha habido apenas viajes la gente no ha salido del país todo el mundo en españa o en su país pues han ido a la playa y se han gastado todo el dinero en las vacaciones y cuando tú vuelves no vas a invertir tanto las empresas tienen que pagar los trimestres no empieza otro trimestre no sé qué tal vale es complicado septiembre estadísticamente es un mes bajista para las bolsas yo tengo mis ideas de por qué puede ser pero es la estadística es flojo es un mes flojo porque eso es la siguiente es como esto porque baja esto no nos está bajando hay más oferta que demanda vale al final muchas veces no tampoco interesa gastar demasiado tiempo en el por qué sino en entender la mecánica que hay detrás la estadística si de los últimos 80 años en la bolsa americana septiembre ha sido el mes más flojo yo me quedo con eso ya está vale entonces yo creo que podemos hacer una segunda parte donde hable de la estacionalidad que no lo he metido que no me daba tiempo para la parte 2 para la parte 2 estacionalidad el sentimiento y me falta alguna cosita más las correlaciones y los ratios alguna cosilla más me falta también pero que lo podemos mirar en la siguiente clase de momento ir practicando con esto probar hacer el juego de vale voy a jugar y apuntarlo en una libreta hoy está al día tal creo que el tipo de día de hoy es este por esto por esto y por esto y luego lo observáis creo que es de alta volatilidad porque hay noticias a las dos y media creo que va a ser direccional porque el dólar está fuerte toda la semana creo que va a haber una versión al riesgo por lo mismo vale sube en dólares sube el índice tal y probar a jugar probar a jugar con esto vale hacemos un día un especial del setup que yo ponga aquí la cámara que lo veáis todos enseño todo el equipo un paseo por la oficina son unos metros cuadrados tampoco tiene más damos un paseo por la oficina os enseño el equipo os enseño todo el setup etcétera eso lo hacemos para otro día vale chicos y chicas muchas gracias por estar allí es un verdadero placer como siempre voy a poner la pantalla de cierre darme un segundito que la tengo aquí es un verdadero placer chicos y chicas como siempre estar aquí con vosotros y compartir este ratito espero que os haya gustado mucho la clase de hoy no os olvidéis comentar compartir si os gusta o mandar cualquier tipo de feedback o comentario que si queréis añadir algo vale me apetece que hables de esto o esto no me ha quedado claro lo puedes repetir tal vale o tengo una idea para una clase tal me lo mandáis vale por mail por facebook un paseo por el hangar de tito charlia claro que yes eso es como la canción esa no de sí claro que yes que guasa la canción esa esperar vale listo claro que sí pues si lo hacemos gracias carlos tocayo cuantos monitores utilizas sólo por curiosidad aquí tengo cuatro ericson no tengo más los enseñado antes vale cuatro monitores tengo aquí uno dos tres cuatro además gracias a todos espero que os haya aprovechado mucho la clase de verdad sinceramente y nada quiero mandaros como siempre un beso y un abrazo muy fuerte a todos gracias por vuestra atención y por esa buena vibra que me trae siempre un saludo a las personas que nos ven en diferido y seguimos mañana como siempre con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con mi queridísima familia trader tito charly un servidor y por supuesto en la y es el broker que hace posible estas maravillosas sesiones en la de house si alguien está pagando más spread de lo que pago yo en el euro dólar o estéis unas condiciones más de dos dólares por lote ida y vuelta cuatro en round trip ya estáis tardando en echar un vistazo a tic mil o sea vamos a ver no digo nada porque lo doy por hecho que lo vais a mirar ok hasta mañana gracias sofi gracias diego gracias juan gracias david caesar edgar un tour por madrid y tus lugares favoritos estaría genial joder cuántas cosas tengo tarea tengo tarea con vosotros has visto esta barba esta es brutal hombre esta es brutal 1800 claro hay que saber recuperar los clásicos esta también me hace gracia porque el otro día me dice parece sin connery macho el de sin connery que la llevaba mucho así que también gran actor él llevaba esta barba cierto es un piropo para mi hijo de sin connery menudo actorazo es un actorazo muy muy bueno sin connera en paz descanse que grande hay que innovar hay que cambiar chicos vale gracias a todos un abrazo gracias diego una clase danielle caesar sofi hasta mañana david jose bayron carlos un beso y un abrazo que tengáis un bonito jueves mañana más y mejor chao chao